hola qué tal mis amigos venimos aquí llegando una vez más aquí vamos a visitar a otra persona un beneficiario de este canal de ustedes del chelito de américa venimos aquí a dejarle una ayuda que enviaron unos suscriptores las personas de buen corazón que están en eeuu entonces como ya ustedes han visto han enviado varias ayudas y las estamos haciendo entrega aquí por medio de este canal entonces aquí venimos llegando donde un un amigo que se llama ruperto orellana pues él también fue beneficiado por parte de estas personas que estos suscriptores de buen corazón ellos decidieron enviarle una ayudita también a él pues él es un hombre un hombre bueno pues un hombre trabajador que él siempre ha sido muy trabajador lo conocemos desde pequeño nosotros pero él tuvo un accidente con trabajando trabajando en la poda de unos árboles trabajando haciendo vilpa y todo eso entonces estuvo un accidente se cayó de un árbol entonces por ahí ya él quedó muy enfermo y no puede trabajar se le dificulta pues para trabajar se molestó lo que es la lo que es la espalda la columna y el pulmón entonces no puede como respirar mucho y entonces si aparte de eso le tocó en la época del coronavirus también le pegó el coronavirus y de ahí se le grabó más lo que que fueron los pulmones y quedó más débil todavía de los huesos todo eso entonces por eso él casi no no puede trabajar como trabajaba antes pero antes de continuar les pedimos que se suscriban al canal el chelito de américa pues nosotros siempre vamos en esta línea de hacer ayudas y de subir otras clases de contenido también y por eso también nosotros queremos que ustedes también se suscriban a este canal ya que suscribirse pues es gratis pero los están ayudando a nosotros a crecer como canal a que el canal vaya creciendo y vaya teniendo más suscriptores y pues y así seamos más tomados en cuenta en youtube pues les agradecemos que se suscriban y que le den me gusta a nuestros vídeos y compartir nuestros vídeos pues eso a nosotros es los los ayuda mucho para ir creciendo como canal pero para contarles bien la historia aquí está nuestro amigo Ruperto entonces usted trabajaba bien verdad yo me acuerdo que lo miraba si yo yo trabajaba yo no perdía días pues trabajando cuando cuando había chamba yo siempre trabajaba yo recuerdo que hacían buenas milpas y ahora para trabajar la gente le gustaba pues porque usted trabajaba como se dice así como los hombres así es así es porque yo cuando lo que me gustaba es en calidad a otra persona dar el jornal sí dar el jornal porque así lo buscan a uno para el siguiente día o lo contrata al otro también si trabajar hacer las cosas con hasta trabajar con alegría trabajando con alegría y con entusiasmo y dios hasta dios lo bendice también a uno en los trabajos entonces usted se se cayó de un árbol me contaba es que bueno yo 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 le estaba ayudando a una una señora pues entonces desgraciadamente bueno me 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 desvíe del 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 palo del árbol ajá desde que unos puestos que yo no se lo pude cortar yo y bueno y cuando el toque de uno no se lo quita o no se lo pudo capiar no huevan me viene no me si me me caí de varios metros de la vida gracias a mi dios gracias a mi dios que no 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 perdí en cualquier parte del cuerpo sí también porque mire venirse desde de lo alto le dio sí porque yo pegué pues con la espalda también con toda la espalda pero la espalda y entonces gracias a mi dios que con la fuerza de él algo me ha recuperado se está recuperando un poco algo me ha recuperado pero todavía no 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 puede alcanzar el nivel de como trabajaba antes pues no puede trabajar es que el problema es que que poquito hago que me canso se cansa como los pulmones le quedaron mal dañados pues y como de ayer vino la pandemia también entonces la pandemia lo acabó de que me acabó de 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 arruinar ya le iba a empujar para el panteón hombre como le digo cuando cuando uno no está preparado usted dios la otra oportunidad a uno si le decir si le dio otra oportunidad entonces de vida sí porque mucha gente se llevó también el el kobe 19 hombre si se llevó mucha gente a una hermana de ella también se la llevó también de la llevó el coronavirus entonces a su mamá también y también y también a su mamá se la llevó el coronavirus entonces pues milagro de dios que usted está vivo si no es esto a mí mis amigos desde de 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 la comunidad pensaban lo que ha sido yo pues yo trabajador ha tenido varios patrones y yo no me ha cerrado en algún solo patrón sino que yo he tenido varios varios patrones y yo me acuerdo que mi mamá lo buscaba también que trabajador por lo mismo que siempre dice decía que usted daba el trabajo pues que lo hacía bastante bastante trabaja mucho porque si quieres a esa que tiene yo bajando de germán así vamos y esa me la hacía y me pasaba para la otra para sembrar el maíz a sembrar y bueno ya regar también las dos horas ya hoy ya hoy que ya estamos en la primavera también que vienen las temporadas de servir así de enfermo no va a poder hacer mil tan no es que yo yo por ahorita ya llevo como cuatro años con algo así que no hace mil para mil para imagínense cuatro años y como como lo estoy diciendo gracias a mi dios que no se ha olvidado de mí sí y entonces siempre bueno me han dado ayuditas así que siempre hay gente buena y siempre hay gente buena de mi corazón así es ahorita hay algunos suscriptores del canal que pues ellos saben la situación cómo se vive aquí en estos lugares entonces por eso ellos me dijeron de que mandaban unas ayudas me iban a mandar así unas unas ayuditas para empezar verdad para ir empezando y para así para la gente que pues en realidad necesita entonces nosotros lo hacemos con todos de todo gusto de todo corazón porque bueno usted sabe que aquí nosotros siempre hacemos las cosas bien con honestidad y siempre 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 nos gusta este colaborar también y servir y así es porque el ver cuando cuando se puede con algo uno hay que servir hay que compartir días días y ayer anduvimos allá con la doña marcelina después fuimos a visitar también a doña antonia prima de doña gerarda también fuimos allá también fuimos donde doña lidia también también y tenemos ahí otras personas que están en tan elegidas para beneficiarse de estas ayudas que están mandando a estas personas que por cierto son de aquí de san sebastián de los cambios y ellos están en eeuu y entonces pero son de aquí de san sebastián gracias a dios es que es que es bueno que dios le ha puesto en 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 la mente pues para que ayuden a las personas necesitadas y a las personas que sí lo merecen y gracias a dios este ellos la verdad pues ellos siempre siempre colaboran cuando cuando hay que colaborar hasta en la iglesia también ellos colaboran muy bien con la iglesia y pues a mí me gustaría dar los nombres de estas personas pero pero bueno ellos siempre han dicho que es mejor que no de los nombres quieren así nada más ayudar sin sin que se sepan los nombres de ellos pero si lo que les digo que son de aquí de san de san sebastián siempre entonces nosotros siempre vamos a seguir con este proyecto con esta causa de ayudar a las personas necesitadas aquí en el canal de chelito de américa y también les invitamos a algunas personas que quieran también colaborar y unirse a la causa y para pueden hacer alguna ayuda para personas necesitadas que nosotros aquí con todo gusto lo hacemos de darle las ayudas y también de de hacerlo todo con honestidad porque nosotros siempre los caracterizamos por hacer las cosas siempre con humildad y con honestidad y porque siempre nosotros somos temerosos de dios y gracias a dios también vamos avanzando en la iglesia voy a acercar un poquito la cámara para que puedan verlo bien y que lo que lo conozcan y que vean pues que en realidad pues aquí estamos haciendo entrega de las las cositas aquí que bueno para nosotros lo llena de satisfacción que estas personas hayan hayan colaborado ahí están las cosas que les que le trajimos ahí para que de algo que le sirvan de algo y ahí también le vamos a dar una ayudita ahí con dinero para que se compren otras cositas ahí entonces salúdenlo entonces a los suscriptores ahí y a las personas que que le enviaron la ayuda y lo que les quiero decir bueno que gracias por lo que me han mandado gracias gracias y bueno que dios se los va a multiplicar más de lo poco que me han mandado entonces lo que le pido a dios que esta gente que se ha acordado de mí que me les dé salud para que sigan trabajando y les dé fuerza para seguir adelante bueno gracias estas son las palabras de nuestro amigo ruperto él está muy agradecido y bueno eso es es algo que nosotros como canal también créanme lo que lo que nos lo sentimos muy pero muy satisfechos que sabemos que vamos a hacer horas de servicio porque nosotros siempre que servimos eso lo llena de mucha felicidad vamos a terminar el vídeo mis amigos como siempre agradeciéndoles a todos ustedes y agradeciéndole a estas personas de buen corazón que los han proporcionado esta ayuda y siempre esperamos que ustedes los apoyen y que el que quiera pues enviar alguna ayuda se pueden comunicar conmigo al número de teléfono teléfono 504 96 80 0 2 12 o también por facebook me pueden encontrar por facebook como chelito de américa y ahí me pueden escribir por messenger ahí estamos siempre disponibles contestando sus comentarios contestando sus mensajes sus llamadas los pueden escribir por whatsapp también y siempre pidiéndole adiós que los bendiga a todos los que ven nuestros vídeos que dios me los bendiga y esperamos continuar con ustedes y vamos a seguir haciendo otras ayudas para otras personas que han sido beneficiadas para hacerles entrega de estas ayudas saludos especiales y saludos y abrazos a todos los suscriptores de todos los países que los ven porque vamos llegando a muchos países a muchos lugares gracias infinitamente gracias que dios los bendiga a todos saludos especiales